La seguridad vial se enseña y se aprende es el nombre de un proyecto realizado en conjunto entre maestras de las escuelas número 37, 70 y 83 de la ciudad de Artigas. Se intenta reflexionar y analizar sobre la importancia de respetar las señalizaciones de tránsito. El director de infraestructura vial de la comuna artiguense Lidio Paniagua participó de una actividad del proyecto. El tema tránsito en la escuela surgió en forma puntual en la clase de sexto año donde la maestra en forma coordinada con maestras de otros sextos años de la ciudad de Artigas se sentaron un día a dialogar sobre esta problemática que vivimos todos, que nuestros niños están insertos y de ahí surge un proyecto donde lo llevan a cabo las tres escuelas que son la escuela 37, la escuela 83 y la escuela número 70. ¿Y hoy están en red a través de videoconferencia las tres? Hoy a través de videoconferencia están trabajando las tres escuelas. Y este es un proyecto que fue ideado por las tres maestras, por Ana Paula Artura de la escuela 37, Fátima Ruiz Díaz de la escuela 70 y yo de la escuela 83. El disparador surge de nosotros viendo todos los días, verdad, las malas conductas en el tránsito de incluso los propios padres y de los niños que no cruzan en las esquinas donde deben cruzar. Entonces por eso se creó este proyecto, se elaboró, que se llama La Seguridad Sense y Aprende. Nosotros ya hicimos las actividades previas, salidas didácticas, donde estuvimos reconociendo algunas de las señalizaciones y algunas conductas de los conductores y de los peatones. Pero lo más interesante ahora que también como todas las escuelas tenemos videoconferencia, quisimos aprovechar también la tecnología y por qué no trabajar con multipunto. Esta actividad se llama multipunto donde se trabajan tres escuelas. Esto se puede hacer posible gracias a la comprensión de Ceibal que nosotros solicitamos la autorización y ellos de forma inmediata nos la brindó y por eso estamos trabajando con tres escuelas en un mismo momento, es decir, estamos en diferentes lugares físicos, pero al momento, en vivo, entonces todos participamos y todos aprendemos. Lo bueno es que se incorporan varias escuelas en un mismo proyecto. ¿Hay un equipo técnico para el manejo de las videoconferencias o ustedes mismos se capacitan? No, 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 exactamente. Nosotros lo primero que teníamos que hacer también necesitábamos de ayuda técnica. Gestionamos ante la Intendencia, específicamente el Departamento de Tránsito, gestionamos haciendo una nota solicitando la ayuda de inspectores de tránsito, principalmente de Mario Oliveira y Carlos Fagundes, que yo ya había trabajado con ellos en otras escuelas y sé que tienen una didáctica para trabajar con los niños y tienen esa responsabilidad, ese compromiso, ese querer que los niños vengan y aprendan. Entonces, por eso nosotros solicitamos y la Intendencia inmediatamente, por supuesto, nos la autorizó. Y hoy tuvimos el agrado de recibir a la directora, Llané Gaño y al de Tránsito, Paniagua, que nos vino a traer un regalo y que también va a ir a las otras escuelas a traer. Todo este proyecto, que va a continuar hasta noviembre, se va a terminar con un gran evento en otro lugar, por supuesto, con un certamen del saber. Van a dar muchos premios para los niños y para los que participan en ese certamen.